Fuentes diplomáticas confirman que la Fiscalía General de la República ha solicitado ficha roja ante Interpol para búsqueda y localización del exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, acusado por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Se busca a Carlos Treviño, exfuncionario mexicano, en 194 países. Gracias por ver el video.